¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Miren con quién estamos. ¡De nuevo! Nuevamente, ¿te acuerdas de las fotos que hicimos para Casa Fique en el restaurante Casa Cantera? Bueno, estamos repitiendo con Natalia. Estoy muy agradecido porque las fotos que vamos a hacer hoy... Miren, miren el traje que tiene. Estamos aprovechando el cosplay de Jasmine que usamos ahorita en Halloween. Y ahorita lo que vamos a hacer es una sesión de montaje fotográfico. Entonces, vamos a hacer unas fotos súper lindas con ella. Y vamos a aprovechar y hacer unos montajes con las fotos para que se vean algo así como en los desiertos o en los paisajes de Arabia. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, espero que les guste muchísimo este video. Bueno, como esta primera foto, la idea es que ella se vea como en un balcón. Entonces, ella se vea como en un balcón. Imaginámonos en un balcón. Ella cree que hay un balcón. Entonces, vamos a tener los siguientes elementos. Este es el desfilador que nos va a servir para que ella apoye las manos como si fuera efectivamente el balcón. Y si tenemos un balcón, la luz nos va a venir de hacia adentro hacia afuera, sino de hacia afuera hacia adentro. Voy a recomendarles a ver un poquito oscuro acá. Pero la luz efectivamente va a venir desde la externa. Entonces, vamos a escribir. Vamos a ver. Vamos a ver. Por eso te va a poner acá, aunque yo esté en la foto. Desde este lado. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver como si te hace el mundo. ¿Puñe? Ah, ah. ¿Puedo pedir a tus visitas? ¿Eso? ¡Puñe en polvo en pupe! Ah, ah. No, puedes ver la cámara. ¡Bierta en la gente! ¿Eso? ¡Puñe! ¡Eso es una cámara! ¡Puñe! Bueno, en esta foto tenemos bases como si ella estuviera afuera de una especie de carta, que es como, hubiera dicho, estaba al lado del piso, en el desierto, como una tienda, una tienda de campaña, algo así. Entonces, como no está como adentro de algo, ya sí tenemos luz frontal para que le ilumine, pero también para dar ese efecto como de que el sol está por allá al fondo de alguna parte, pues tenemos esa blusasita de atrás que le va a dar unos vellitos lo más de abajo. Entonces, vamos a ver cómo se queda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! Hace eso, tirate hacia delante un poquito Y vamos a hacer algo acá con la mano Puede ver como con la mano que hubo por acá La otra Eso Ass Pissed Esta tiene un pequeño cambio y es que se supone que al fondo vamos a tener un fondo nocturno con una luna enorme, super bacana, entonces si se fijan, les muestro un poquito, pudimos alejarla a ella de la pared para que esa luz que tenemos acá no afecte a esa pared, la pared se me dio oscura y aunque yo voy a hacer el reemplazo en edición, por lo menos el fondo siga siendo oscuro antes de editarlo, o sea, el fondo sea oscuro desde que se toma la foto para que al editarlo no se haga tan difícil hacer el corte del perfil de ella en la edición. Y el otro cambio es que como se supone que se va a ver y cierren las estrellas, las estrellas están hacia arriba, entonces yo tengo, ya no le puedo hacer la foto como no está acostumbrado a seguir desde arriba, sino que yo tengo que agachar un poquito para hacer una foto que se vea con esa perspectiva contra picada y así tengamos la foto con la pared como fue en editarlo. ¡Gracias!